¿Cómo van? ¡Bien! ¿Quiere un parque? ¡Yo! ¿Quiere un parque? ¡Yo! Nos encontramos en el barrio Pastrana Borrero, en la Comuna 3, en el sur de la ciudad. Ahora, venimos a tragarles una gran noticia, es la construcción del parque, ellos tanto estaban esperando. Vamos a construir dos canchas de fútbol, juegos infantiles, gimnasios saludables, va a ser un parque espectacular para todos estos niños. Seguimos transformando vidas con nuestro plan maestro de parque. ¡Montería adelante! ¡Suscríbete al canal!